El desarrollo de la vida Es importante Vilma que el tema de la observación que creo que quedó clarísimo para todos, inclusive el del propósito de la observación, nos lleva a una estrategia cognitiva que realmente es fundamental para cualquier profesional, cualquier ser humano, la descripción. La gente no sabe describir Vilma. Sí, la descripción es entendida como un complemento de la observación, una extensión del proceso de observación en la medida en la que implica el comunicar aquello que he observado. Es decir, no está completa la observación si no describo y no hay descripción si no parto de una observación, directa o indirecta. En la medida en que comunicamos el resultado de esa observación, estaremos transmitiendo también esa apreciación, esa valoración o sencillamente lo que hemos captado de la realidad. Porque Vilma, yo escuchaba a muchos rectores de colegios hace poco desesperados porque los profesores no terminaban los descriptores, los famosos descriptores que el Ministerio de Educación solicita a los maestros, a los colegios. Y se hacían un problema para elaborar descriptores. La descripción es una estrategia cognitiva que nos permite ordenar todas las observaciones realizadas de manera lógica, coherente, para que el otro pueda entenderme en una clara definición. Sí, y además es el medio a través del cual replico mi aprendizaje o mi experiencia hacia otros. Cuando trabajamos con los estudiantes y les indicamos qué es describir o qué tienen que describir, la analogía más directa es, usted está casi que haciendo una fotografía de lo que usted aprendió, de lo que usted percibió. Por lo tanto, debe ser clara, ordenada, precisa. Lógica, coherente. Así es. Claro, porque Luis Felipe, la descripción es fundamental, por ejemplo, para un médico que tiene que describir el caso frente a un juez cuando le toca hacer una... El abogado. Frente a un problema de un examen forense, por ejemplo. Correcto. O para un policía. Un diagnóstico también. Un diagnóstico médico. O para un arquitecto cuando tiene que explicar cada característica de por qué va a tirar abajo un edificio o el diseño del mismo, ¿verdad? Para cualquier carrera. Lo importante es entender la descripción como un proceso, como bien dijo Vilma, complementario, pero que también de alguna manera me permite saber ordenar, estructurar y organizar las observaciones realizadas. Uno de los primeros ejercicios que se trabaja con los chicos es la posibilidad de que ellos describan un evento cualquiera. Por ejemplo, ahora que estoy con la oportunidad de trabajar en la carrera de Derecho, uno de los principales modelos que se les presenta a ellos es un extracto de una película que se llama Acción Civil. Específicamente un comportamiento específico del abogado, que en este caso es interpretado por John Travolta. Tenemos un par de estudiantes fuera del aula, ellos capturan el comportamiento a través de la observación directa de la película y luego los compañeros entran y toman nota de las condicionantes, de la descripción, de las observaciones realizadas del comportamiento del abogado. Y de esa manera estamos probando como personas, estudiantes que van a estar en contacto con el Derecho, de qué manera realmente pueden organizar esas ideas. Se trabaja de manera más eficiente luego el proceso con otros ejercicios y se retoma nuevamente la misma condicionante. Ahora en cambio son los estudiantes que estuvieron afuera los que observan la película y luego retornan. O sea, estamos hablando de análisis de información. Correcto. Y la observación es fundamental y devuelven lo que ellos han percibido a través de la descripción. Entonces, claro, es importantísimo que el muchacho analice información, que decodifique. Codifique y decodifique. Codifique y decodifique y analice y luego sintetice y que evalúe. O sea, es fundamental. Luego vendría entonces, ya que hablábamos al principio del discernimiento, no puede haber discernimiento sin otra estrategia básica cognitiva que es la comparación. No se puede discernir si antes no se aprende a comparar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es realmente la comparación, Vilma? Bueno, primero habría que indicar todo el tiempo estamos comparando. Cuando elegimos las prendas de vestir cada día en la mañana, cuando seleccionamos el colegio de nuestros hijos o cuando optamos por una posibilidad de trabajo, estamos comparando. Comparo qué características u opciones me ofrece el uno y qué ventajas me podría ofrecer el otro. Y ahí de entrada empezamos a comparar. Entonces, entendemos o conocemos que este proceso tiene que ver con identificar similitudes o diferencias o discrepancias entre aspectos, fenómenos, situaciones o entre las personas. O sea que siempre estamos comparando. De hecho, es una estrategia cognitiva fundamental. Por supuesto. Para el día a día. Para la toma de decisiones. Por eso, inclusive, partiendo del mismo precepto de la funcionalidad del cerebro, que se trabaja mucho en neurociencia, lo que a nosotros más fácil se nos hace identificar son las diferencias. Y por eso es que partimos de las diferencias para luego entender las igualdades. Por eso sucede que a veces uno va a comprar una cosa pensando en los aspectos que va a considerar para la compra y resulta que viene con otro producto. Y en la casa se da cuenta que se equivocó porque no evaluó, no comparó correctamente los aspectos o las variables en las que estaba. Exactamente. Por las que fue a comprar. Y hay un principio que es fundamental en el desarrollo y en el trabajo operativo de la comparación. Cuando nosotros trabajamos el concepto de la semejanza. Porque muchos pensamos, inclusive desde la escuela, de que una semejanza es una igualdad. Y en realidad no lo es. Una semejanza son diferencias. En realidad son diferencias. Pero estos objetos son semejantes en la medida en que comparados con otro, que es muy diferente a los dos, me permite percibir esas diferencias muy cercanas, casi imperceptibles. Y eso es algo que con los estudiantes, por ejemplo, en el caso de medicina, derecho o arquitectura, es importantísimo. Porque les permite seleccionar, por ejemplo, materiales que puedan cumplir una función que comparado con otro, que tiene características completamente diferenciadoras, puede suplirle el funcionamiento, con toda la funcionalidad de otro. Bueno, eso también me permite, Vilma, poder reconocer un avión de un helicóptero, por supuesto. En sus diferencias. En sus diferencias. En sus diferencias, en este caso. Pero también el médico cuando hace un diagnóstico diferencial. Oiga, y también es factible que nos confundamos, porque suelen parecerse mucho con la modernidad, las características de unos objetos y de otros. Claro, el celular con la computadora. O una pantalla de un LCD con una pantalla de computadora moderna. Es decir, pueden haber confusiones en base a que cada vez más las características atribuibles a un objeto, ahora ya no son tan específicas de ese objeto. Así es, efectivamente. Los objetos tienen múltiples funciones, operaciones, y eso hace que sus características esenciales, básicas, originarias, puedan ir modificando. Como cuando hablamos del lápiz o intentamos definir un lápiz, decimos que es un objeto de madera. Y probablemente hasta hace unos 20 años... Era así. Era así. Pero con el desarrollo de la tecnología ahora hay lápices que pueden tener un recubrimiento reciclado o sintético. Que no necesariamente es madera. Así es. Y sin embargo sigue siendo un lápiz. Correcto. En todo caso, todas estas estrategias cognitivas que me permiten analizar información, me llevan ahora a relacionar las características como otra estrategia cognitiva y finalmente a clasificar. Es decir, toda la vida pasamos haciendo estas estrategias cognitivas. Todos los momentos de nuestra vida estamos observando, comparando, relacionando, clasificando. Se trata, por ejemplo, de clasificar si el programa que están viendo fue mejor que el de la semana pasada. ¿Verdad? En este caso estamos diferenciando, pero luego decimos, bueno, este programa pertenece a la clase A, a la clase B o a la clase C. Yo tengo mi propia clasificación. ¿Qué es clasificar como estrategia cognitiva? Bueno, clasificar es un proceso basado en un propósito, como todos los procesos de pensamiento, como todas estas estrategias que le permiten, basado en ciertas características propias de ciertos objetos, poderlos diferenciar en grupos o clases. En realidad eso es lo que también nosotros hacemos todos los días, en el momento en que podemos clasificar los zapatos tenis, que son de un material, de los zapatos de calle o formales, que son de otro tipo de material. Esa clasificación está basada en lo que nosotros llamamos una variable de clasificación o también llamada una condición de clasificación que tiene que quedar clara. ¿Qué es una variable, Vilma? Porque eso estamos hablando constantemente, ¿no? Y la gente, yo he escuchado que a científicos internacionalmente he escuchado decir la gente tiene que pensar por variables. ¿Qué significa pensar por variables? Bueno, una variable es un aspecto, una dimensión o un tipo de característica. Cuando asignamos características a los objetos rojo, 15 centímetros o alegre, estamos hablando de algún tipo de característica. Esa dimensión a la que corresponde la característica es la variable, es decir, al color, al tamaño, al estado de ánimo. Y pensar por variables es definitivamente una ventaja porque implica pensar en orden, ubicar cada elemento donde corresponde. ¿Será por eso que algunas personas en entrevistas televisivas preguntan desde un aspecto variable y el entrevistado responde desde otro y se arma el problema? Así es, a veces se arman disputas verbales. Sí, verbales porque cada uno está hablando de aspectos diferentes y a lo mejor podrían estar en acuerdo o piensan igual sobre el mismo tema, pero cada uno está hablando sobre un tema diferente. Por lo tanto, ponerse de acuerdo a las variables o a los aspectos de los que se va a tratar resulta fundamental como estrategia cognitiva, por ejemplo, para una negociación exitosa. Es importante también no solamente pensar en la variable, sino que cuando uno establece un primer contacto o diálogo con otra persona que también está en la misma sintonía de pensar en variable, le permite fluidez en todas esas características que permiten armar esa figura mental. Interesante la parte de negociación. Cuando nosotros hablamos de negociación, por ejemplo, buscamos el famoso traductor y lo que nosotros nos recomiendan ahora los expertos en lingüística es un intérprete que pueda estrictamente no decir las palabras en el idioma, sino transferir la idea, las condiciones, desde la variable de lo que yo quiero decir hacia la otra persona en su idioma, para que de esa manera la comunicación o la negociación sea fluida. Eso es importantísimo. Si la persona que me acompaña como intérprete no está pensando en la misma variable que estoy pensando yo o no la puede codificar, va a trasladar un mensaje distinto al mío y vamos a terminar discutiendo en vez de llegando a un equilibrio. Bueno, y este mundo que se está, en donde se valora tanto el tiempo, el tiempo mismo en televisión, es otra variable, es otra variable, donde se valora tanto el tiempo que corre y corre. El tiempo, cuando se valora como variable, en las empresas es muy importante de tomar en cuenta, ¿verdad? En esa discusión entre, en el debate que necesariamente tiene que haber en un aula, las estrategias cognitivas no necesariamente tienen que estar los chicos de acuerdo. ¿Cómo hace un profesor experimentado para ordenar un debate en el aula cuando no están de acuerdo todos en las variables de discusión? Bueno, la posibilidad de que no todos estén de acuerdo es real y constante. Sabemos que eso puede y es sano que ocurra de esa manera porque no estamos adiestrando. Pero establecemos puntos de acuerdo, puntos en común. O lo que una colega, Sandra Mendoza, plantea, es rayar la cancha. Establecemos unos parámetros. Y hay unos mínimos, ya inclusive en el plano de la ética, que son los que se van a convertir en las reglas de juego. Bueno, ahí le sale lo de trabajadoras sociales. Es que es excelente, las trabajadoras sociales manejan eso, los acuerdos los manejan muy bien, están preparadas para eso. Estimados amigos y amigas, espero que ustedes estén disfrutando, tanto como yo, este programa en el que estamos conversando sobre el desarrollo del capital intelectual del ser humano desde la vertiente de los procesos y de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Sigan con nosotros, vamos al tercer segmento en unos breves momentos. Sigan con nosotros, vamos al tercer segmento en unos breves momentos.